mi gente preciosa como estan, espero que se encuentren muy bien, vamos pues Ivancito miren gente, le he comprado una bici a Ivancito, porque dice de que ella es niño grande, dice la otra está muy chiquita y yo pensé que no iba a poderla manejar y miren, suelte la DJ, despacio despacio, miren que niño este este niño me ha salido, ahí bájese, porque ahí es peligroso, si solo cerrado, quieto es que los frenos están bien chúcaros, cuando uno frena hay un solo, Iván, estas seguro que la vas a aguantar de llevarla para abajo cabalón, te la vas a llevar, estas seguro, si, vaya pues, dele pues, pero me voy a subir, no aquí no, aquí no, aquí no mi amor no, aquí no, aquí allá ok, llévame esta agua, te la voy a llevar yo vale, pues sale pues le compré esta bicicletilla, me la vendieron baratilla gente, usadita no vayan a decir mucho, le complacen todos los gustos a ese niño usadita es usadita sí, usadita, pero está muy bonita va no, esta la compré yo para mi amor entonces, el niño tiene la suya no, es que me la vendió un muchacho grande él la armó y me la vendió para el muchacho grande mío es usadita, dice Iváncito ay, Iváncito, como él dice que la otra como yo la llevo ¿podés? sí ¿seguro? ok no se va golpear con el manubrio, con el pedal Pérez, se lo voy a hacer para atrás Pérez, se lo voy a hacer para atrás, mi amor Pérez, espérez ahí, ahí está, acabado ahí está dice que él es niño grande dice pero las calzonetas las pone lo detrás para adelante todavía es niño grande risa de la verdad va a creer que lo detrás lo detrás para adelante le pone el niño grande, gente uy, cuidado con Andrés con la calzoneta al revés ah despacio, papi y mira, ve cuando frené, frené con los dos aquí, aquí, para acá, para acá te vas a caer, Iváncito miren qué bicho es es Iváncito me sorprende a mí este niño eres el niño querido que tienes en la casa sí, pues, es mi tesoro mi tesorito mire que no me traje la gorra para no se le hame esquive la que me trajeron y me trajeron un sombrero y nombre se me olvidó ponerme, gente vamos a ir, gente allá abajo fíjense de qué me estaba contando mi hermano el que ha venido de la Yuxi que va a arrancar van a tener que quitar los palos de jocote que están ahí, los de azucarón voy a ir a ver cómo está la cosa porque ahí van a ser una calle para adentro para los terrenos que van a vender por ahí, gente entonces vamos a ir a ver nosotros vale frené con los dos frené con los dos si frené con los dos no te caes pero si frené solo con uno si te caes por eso con los dos frené ah dele pues dele despacio no se reye mucho ay no hoy si la regué yo que hasta sin suéter me vine don Nelson y qué puchica me pasó a mí ahora mi amor despacio ay no esto no me gusta solidarmente pero es bien chiquito lo he hecho no te reen mucho muy mire gente ese muy chiquitillo es el cutuquito pero ay no Nelson yo quizá me voy a regresar este sol no lo aguanto Iván quiere que lo lleve al bus abandonado pero así como voy no puedo ah si me cuidado despacio dale mejor después me enseñas dale despacio despacio Iván despacio amor muy arreado no este Iván va como no te oigo habla duro así me bajo yo ay Dios mío bendito mi amor dale vuelta el mandúmero si no es para el otro lado para el otro lado la golpeas así exacto así te vas a po yo te dije no te oigo no me chile despacio amor este Iván si que me deja reír este bicho y fue el maicillo así me bajo yo dice cae con to ay mi garganta ay mi garganta gente miren quedando bien jodida pero no es posible dije yo que no le grabe a mi gente hermosa saludito para todos ustedes gracias por siempre estarme apoyando gente mire como se baja ese mono no se dijo ya vio verdad cabal tira una pata por un lado y se va ajá mire que bichito que mi amor menos mal pero así se van ustedes así viene y pum vaya ahorita a jalar la bicicleta para allá papayito me dijo a ver si está el tío ay no donde el suquilla soleada me vine a dar hoy si que no olfa tío bien no traje ni suéter ni nada gente y lo peor son fuertes los hombres si no sabía eso mire que le voy a comprar un pan de leña a este tío porque esta leñita está bien chulada ay que solazo hombre vale bonito mis jocotes hay todavía ay deja la bici a un lado ay deja la muy ay no lo vamos a llevar a una sábila de esta don se están secando oh my god que rico cortemos de una vez mire ve cuántos ahí ve no mi amor así no los cortes papá lindo trajo no trajimos una bici a ver si le llamo a un altillo quiero ver no pero así no los cortes porque pobrecito lo tarde le da tristeza no hombre han echado algo de jocote estos palos mire antes de que se le olvide venga y arranqueme esta sábila esa chiquita voy a llevarme esta también esa grande vea si me la puedo arrancar mami pero igual es que esa pero está rica crees que la recuperamos allá sí ah por lo esa me voy a llevar prueba comete lo vos amor no te gusta sí pero comete lo vos mi tesoro yo voy a probar te voy a probar no sé por qué estos jocotas aquí son bien ricos tienen un sabor bien rico frío en eso están gorditos una espina no esa chiquita que se cayó también la mujer que se cayó esa está pegada pero está bien paguadita ya esa póngala por ahí que me dice si nos vemos a ver cuál es la a dónde va a ser la calle gente oh no lo que se va a tener que ir solo es el el servicio creo yo gente aquí va a estar la calle mira ah no hombre no van a volar los palos no van a quedar libres miren porque aquí va a pasar la calle para allá hasta el fondo mire aquí va a ser la calle que bueno que no solo el servicio se va a ir sí aquí va a entrar a la calle mire gente aquí va a ser la calle mire siguiéndome con las andillas partanla y comámosla siguiéndome con los jocotes gracias mire gente estos jocotes están ricos ah pues no se van a ir estos palos gracias a Dios no desde el cerco el cerco está allá lo que se va a ir es el baño el baño nada más se va a ir creo que este palo se salva sí porque no hombre cabal no se van a ir estos palos ay gracias a Dios yo no quería que estos palitos se fueran porque mi mami lo sembró sí mi mami lo sembró gracias a Dios que no se van a ir mire verdad que ya viene abril ya va a poder sembrar jocotes de azucarón unas dos ramas de azucarón quiero sembrar no mi amor no traje este suéter mire este sol ve sudándonos primero jocote que me como de este año no le digo esto es un bien carnudo y bien el sabor bien rico voy a dar otro día mi amor porque hoy no traje suéter te lo prometo te voy a traer no me voy a acomodar en la tarde que es la hora que está más fresca se fallaste a dónde vaya gente gracias a Dios gracias a Dios quería saber yo esto gracias a Dios me siento bien contenta porque mire no en la calle va a ir en toda esta orilla así que los palitos se van a salvar gracias a Dios gracias a Dios gente todo este de azucarón voy a echado poquita la cosecha vamos a abonarlo ya le dije a un verso que me va a venir el ayudar a abonar Ivancito anda enojadito gente porque quiere ir al bus abandonado pero no hombre no me traje el suéter ni la cachucha para no solearme los cachetes gente porque miren me trajo un amigo me trajo un un sombrerito y otros amigos me trajeron una gorra que tiene para atrás esos rojitos quiero yo los rojitos tenga rojitos gracias solo los que estén rojos don Nelson si ya hay Jocotillo entre unas dos semanas ya van a ver para hacer conserva primer Jocote este segundo estos Jocote tienen un sabor tan rico y son bien carnudos hay un calor los brazos me andan escurriendo agua yo creo que mejor en la casa los vamos a ir a comer a sandía porque este va por aquí esta perro thank you pancita thank you miren mi bolsa que lindura como está aquí aquí estamos mi gente con la suegra que ahorita anda aquí viendo este cosechal de Jocote miren que el resto de Jocote miren mi gente a mi me habían dicho que que este palo había echado poquitos Jocote pero no miren miren cuántos Jocote lleva la suegra vergona rico rico miren la suegra vergona va de vuelta para abajo estos cuestan son los últimos que quedan cuando pasa toda la cosecha del ácido ya viene del azucarón nos vamos a tener que conformar con esto miren mi gente que ricos los grandes los cotones que van encima de esa panzona de esa pancita dura dice ella rico miren mi gente bien carnudo Jocote miren estos son Jocote sembrados de mamayene con la propia mamá este es el terreno de mamitina este es el terreno donde vivía donde vivía la ñatina una gran amiga porque ella me dio trabajo a mí y ya en la mañana me servía a ella le gustaba el chocolate aquel que le dicen este agua como se llama este chocolate que me daba ella como se llamaba chocolate que me daba ella a mí de que son como estilo chocolatina ah era este chocobito parece algo así chocopanda 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 llamaba ese café si le encantaba a ella ella lo hacía aquí estamos con el Iván miren lo pueden ver ahí vancita mi bebé saludos a su gente me moquen hola gente andamos contando un corte en la casa de mi bisabuela dígale aquí en la pantalla en la pantalla en la pantalla dígale a la gente donde en la casa de mi bisabuela dígale en la casa de mi bisabuela pero bien ahí estamos ahí estamos todavía pero yo no la conocí dígale yo no la conocí era la mamá de mi mamí Jenny era la mamá de mi tía Jenny y hoy tía pero la conocí en la foto oiga gente la mamá de mi tía y yo no soy mamá entonces ahí estamos mi gente aquí andamos con la suera a ver con Iván mire unos ricos jocotes ya me comieron varios jocotes ya ahí estamos y como se dice rico 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 duro y si para eso me andas buscando vamos y aquí hasta que dije yo me llamo Ximán Ximán que montón de jocotes pero estos van a salir de último mire mi gente ya les voy a explicar más cerca quiero aquí creo que para alargar híjole muy grande mire mi gente que grandes jocotes mire barbaridad de jocotes mi gente ahí está mire hay sazones y verdes mire mi gente aquí hay jocotes mire chula de jocotes quieren ver los que están buenas para que conservan mi gente son estos mire estos que están aquí mire esos jocotes son los que están buenos para hacer conserva allá los tiernitos no tienen mucha carne los palos que están más llenos de este y aquel tres y aquel de la tres bueno mi gente ahí estamos los voy a engostar vámonos mire yo tengo que meterme aquí atrás por favor en la maricona en la cajitiera llévate el agua y tomártela tomártela porque te vas a llevar la bici tomártela porque te vas a llevar la bici mi amor yo no te puedo ayudar porque yo me voy a una sábila y don canecho voy a llevar la sandilla de vuelta denle un jocote al niño lo que está de sasoncito por favor vaya sobrina oh chica yo sudando ando muchachos no me che a bañarse o a ir de vuelta no hacer ejercicio voy a ir ahorita necesito hacer un video de ponerme más rica rico vámonos entonces me voy a llevar yo la sábila vamos dale papá mi amor aquí no te vayas a ir montado en la bici se golpeó aquí en esa bajada no aquí meterme en el bajo mi brazo gracias vámonos llevo sábila la gente ya está muriendo pero allá la vamos a sembrar y la vamos a echar agua ay qué linda esa qué preciosa parece flor de las once le voy a pedir unos pedacitos altillos mira mire ve si hacen las macetas aquellas que tenemos guindadas parecida a la que tenemos esta cierre aquí don canichito bueno ya vinimos a ver gente porque yo estaba afligida de verdad que iban a volar los palitos mi amor véngase no se suba aquí allá se sube ay señor jesús mire gente ese niño que viene ahí todito los días sube y baja para arriba él viene a comprar el niño todito los días él vive allá cuando vio don Chano allá abajo se sube mi amor allá abajo hola papá gracias gracias igual mi amorcito pobrecito mi viejito mire todos los días sube niñitos y baja vale ahí te puedes subir ya allá te puedes subir otro día vamos si mi amor se lo prometo que otro día lo voy a llevar oiga porque no te traes un suéter de ahí y venimos otra vez no mi amor yo me canso usted solo está serio otro día temprano te voy a traer el sueño de Iván él dice que venir a grabar un video en el bus abandonado gente eso es lo que tanto me pide él que lo traiga no se vaya muy arriado dándole un paseo qué rico este sol gente juela hoja este sol está perro no hombre yo creo que aquí le vamos a dar a la sandía sentémoslo por aquí papá sentémoslo por aquí usa pero hay pupú de caballo que lleve mire don ponela ya mi amor ahí hay pupú paseándome aquí la partimos la sandía aquí partimos la sandía que eres vos ey mira qué rico huele el pupú de caballo de caballo no nos aguanta vamos de aquí vamos de aquí chéle si está fuerte si más adelante vamos a intentar caminar si más adelante vamos a intentar caminar si quiere para le mata al zumo aquí no en aquellas piedras yo me llamo y usted se llama al zumo por aquí no pero así se baja vamos a ir vamos a ir yo ya le dije otro ratito no hombre ahorita va a estar fuerte el sol bacanecha ah no hombre ahorita está caliente y empieza ahorita mire hay un chumelo de ahí ah ahí están las abejitas bueno mi gente hermosa aquí estamos ya verdad descansando miren porque el sol está perro caliente caliente bacanechito ah no hombre este sol está demasiado yo no sé cuántas temperaturas se ha bajado mire pero Iván no va sudando o va sudando también va a sudar ah pues si vamos sudando todo gente gracias bueno mi gente linda ya fui a ver verdad porque yo tenía preocupación porque mi hermano me dijo que iban a hacer la calle y dije yo ay no los palos que mi mamá me sembró vean que yo sentía feo pero gracias a Dios no van a quedar libres solo el baño se va a ir el baño si ahorita la vamos a partir la casa mamá lo vamos a ir porque este sol está muy y la vamos a ir a lavar porque toda de banana la llevamos así que mi gente linda esperamos que este video les guste y nos vemos hasta la próxima ahí estamos